La gimnasta Jessica López buscará su pase a las Olimpiadas de Río 2016. La venezolana estará presente en Brasil del 16 al 18 de abril para disputar el test preolímpico de gimnasia artística, último torneo que otorga cupos a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que se desarrollará en 24 plazas. Para la magna cita deportiva en la rama femenina de individuales donde la criba tendrá que ubicarse en los primeros 24 puestos, pero solo podrá alcanzar el pase si alguno de los que llegan en los primeros lugares ya tengan el boleto olímpico asegurado. Para la presidenta venezolana de gimnasia Sobera Hernández, la caraqueña de 29 años cuenta con todas las capacidades y preparación para integrar la lista de atletas nacionales ya clasificados a Río ya que se preparó en Denver, Estados Unidos y competirá en Brasil con Catalina Ponor de Rumania quien obtuvo la medalla de oro por equipos y la de plata en individual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¡Gracias!